atardecer en la ciudad de cali y acá en siloé hoy martes 20 de octubre de 2020 este es siloé siri tv para el mundo entero estamos con freddy y con camila haciendo rotas de una persona y aprovechado para hacer este vídeo de este hermoso atardecer acá en la ciudad de cali pero especialmente en siloé al fondo los farallones de santiago de cali mira el sol en este momento se está ocultando es perfecto para hacer fotografías muchas fotos aprovechen para que tengan muchas fotografías el ocaso de la tarde en este atardecer acá freddy camila atardecer en siloé cali colombia sudamérica hoy martes 20 de octubre de 2020 este es siloé siri tv para el mundo entero hermoso atardecer en la ciudad de santiago de cali especialmente en siloé ya la rueda está instalada en la rueda de chicago siloé fútbol club también jugando practicando si lo es visible fútbol club seguimos en este atardecer con una temperatura de 24 grados centígrados desde el cable adereo de siloé que ya cumplió cinco años un mes de estar operando acá en la ciudad de cali pero especialmente en siloé que nos ha traído satisfacciones porque la gente viene y hace su fotografía sus vídeos desde el aire al menos recorre a siloé en el aire y la gente como frene y camila que logran caminar por los callejones gradas caminos como se sintieron pícala la sonrisa de freio no pícala pícala pícala